Ok, estamos en vivo. Ok, bueno, este, feliz viernes a todos, a todas. Hoy voy a hablar sobre nuestras clínicas virtuales de preparación familiar. Podemos esperar unos segunditos más para ver si la gente nos acompaña. Ok, bueno, este, voy a empezar. Pero antes de empezar, otra vez si tienen preguntas durante este video, pueden dejar sus preguntas abajo en los comentarios o también nos pueden enviar un mensaje directamente o nos pueden llamar si es una pregunta personal. Ok, bueno, como ya mencioné, voy a hablar sobre nuestras clínicas virtuales de preparación familiar que vamos a tener en colaboración con Volunteer Legal Service Project, Proyecto de Servicio Legal Voluntario y Cornell Farm Worker Program, Programa de Trabajadores Agrícolas de Cornell. Entonces, esto es una colaboración con esas dos agencias. Ok, entonces, ¿por qué tenemos esta clínica virtual? Porque nuestra clínica proporcionará asistencia para establecer un plan de emergencia para familias inmigrantes. Sabemos que este tema tal vez sea un poco difícil, pero son conversaciones que sí vale mucho tener. Entonces, tal vez se están preguntando, si es virtual, ¿cómo se mira el proceso? ¿Cómo puedo recibir asistencia? Bueno, pues, en nuestras clínicas virtuales de preparación familiar, como ahora va a ser virtual, vamos a tener unos pasos para que sea un poco organizado. Entonces, el primer paso, si uno necesita recibir asistencia, pueden llamar al 585-295-5712 para hacer una cita. Entonces, esta cita será para recibir un entrenamiento sobre conozca sus derechos vía el Zoom. Esos pueden ser entrenamientos uno a uno, o si tienen tías, tíos, primas, hermanas, etc., que también desean saber sobre sus derechos, pueden juntarse y recibir la capacitación. También, si no saben cómo agregar la aplicación del Zoom, cuando nos llamen al 585-295-5712, le podemos ayudar. También nos pueden enviar un correo electrónico, pero los que no saben cómo crear o hacer un correo electrónico, también nos pueden llamar y podemos hacer una videollamada sobre el WhatsApp y le podemos dirigir paso por paso en cómo agregarlo. Porque, otra vez, aquí estamos para servirles, entonces queremos saber que sepan que estamos aquí para ayudarles. Entonces, siguiente paso, después de la capacitación de conozca sus derechos, si necesitan hablar con un abogado de inmigración, vamos a hacer una cita vía el Zoom para si necesitan llenar documentos o solamente si tienen preguntas legales sobre la inmigración. Y luego, lo que pasa es, escogemos una fecha horario con los abogados, abogadas de inmigración sobre el Zoom, y ahí les responden a sus preguntas legales y les ayudan a llenar los documentos necesarios para que estén prevenidos. Y también quiero recordarles que todos estos servicios son completamente gratuitos. No tienen que pagar ningún centavo para esto. Entonces, otra vez, para los que apenas entraron a este video, nuestras clínicas virtuales de preparación familiar proporcionará asistencia para establecer un plan de emergencia para familias inmigrantes. Entonces, esto ayudará a establecer un plan de emergencia por si un día es necesario. También se trata de recibir una capacitación sobre conociendo sus derechos, que es muy importante saber toda esa información para estar preparado, preparada. y también si tienen preguntas, pueden dejar sus preguntas abajo en los comentarios o también nos pueden enviar un mensaje. Si su pregunta es un poco personal, con mucha confianza nos pueden llamar o enviarnos un mensaje directamente para que así no todo el mundo pueda mirar. Ok, entonces, eso básicamente es nuestra clínica virtual de preparación familiar durante estos tiempos. Estamos tratando de todavía poder tener esa asistencia para la comunidad, aunque no podemos juntarnos todos juntos. Pero sí, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y también tenemos un folleto de la lista de los documentos y el número de uno en donde uno puede llamar. También si tienen más preguntas sobre esto, nos pueden dejar, pueden comentar abajo en los comentarios. Y creo que no tenemos preguntas hasta este momento. No estoy mirando. No estoy mirando nada. Pero si tienen preguntas después de este video, con mucho gusto aquí estamos para servirles. Y ojalá que eso les den una idea. Y si se fijan, si dicen, oh, tal vez esto yo creo que me ayudará mucho. Con mucho gusto nos pueden llamar y podemos platicar más. Bueno, yo creo que eso es todo. No miro preguntas ahorita. Pero ojalá que ustedes tengan un bien viernes y buen fin de semana. Hasta luego. Adiós.